Hemos tenido una pequeña incidencia y lo cierto es que no hemos podido sacarlo en directo por el tema de que uno de los micrófonos nos escuchaba, así que lo vamos a grabar por Skype y enseguida os subo el vídeo. Vamos a hablar con Carlos Gabriel Fernández, como os dije, como os prometí, vamos a ir trayendo todas las semanas un libro en este nuevo empeño que nos hemos propuesto tras la crisis y la crisis que se nos viene encima, porque parece que estamos pensando en las vacaciones, en el calorcito, pero cuidado que lo que viene viene duro y vamos a intentar echar una mano dentro de lo posible, pues a que paséis el tiempo, que leáis e intentar que el mundo del libro también emerja un poco más. Un poquito que los libreros van a necesitar ayuda y lo digo siempre, si podemos gastarnos, si podemos, ojo, si podemos gastar un eurito, un eurito medio más, dos euros de lo que cuesta, por ejemplo, en un Amazon o lo que sea, vamos a la librería porque en la librería tenéis un viaje especial, no ya porque vayas a comprar un título, que tú puedes ir a buscar un título, llegas a tu título, pum, lo coges, se lo dejas en la mesa, pero lo suyo es que os deis una vuelta, os deis una vuelta. Por el lugar donde estáis, esa biblioteca, a buscar esos títulos, dejar que esos libros os llamen, buscar temas y a ver qué sucede. Bueno, saludamos ya a Carlos Gabriel, muy buenas tardes. Maestro, ¿cómo estás? No te oigo, Carlos. Me gusta mucho, ¿me escuchas? Ahora te escucho. Siempre es un tema que, bueno, desde siempre, desde siempre es de mis preferidos, ¿no? Y hablar de libros, sobre todo si hablamos de buenos libros, pues mucho mejor. Yo creo que sí, creo que sí. Y hoy vamos a hablar de un libro muy especial. Es un libro que yo cuando me he puesto a bucear un poco en él, me he quedado un poco, digo, mucho contenido. Bueno, no mucho contenido, sino muchos autores, ¿no? Hay otros mundos, pero están en este. Y cuando, claro, nos vamos a echar un ojo al contenido, vemos Ediciones Cidonia. Y este libro se editó en 2013, pero fijaos, la de nombres que voy a mencionar. Chris Aubeck, ahí es nada. Carlos Canales, José Antonio Caravaca, Bruno Cardeñosa, Víctor Martínez, Miguel Ángel Ruiz, Miguel Pedreró, Lourdes Gómez, nuestra buena amiga Lourdes, Jacques Vallée, David Benito, Francisco Contreras, Jesús Callejo, José Miguel Parra, Juan Ignacio Puesta, Antonio Luis Moyano, Vicente París, Juan Antonio Belmonte, Diego Cortijo, Lorenzo Fernández, Miguel Blanco, Carlos García Fernández, Moisés Garrido, Manuel Carvayal, Iván Figueiras, Marcelino Requejo, Beatriz Erland, David y Germán Tenorio, JJ Benítez, el maestro, José Juan Montejo, Miquel Navarro, Óscar Iborra, Manuel Berrocal, un abrazo a Manuel desde aquí, Jaume Esteve, José Luis Ortiz, José Miguel, Pérez Navarro, Anabella Cardoso, Fernando Rueda, Juan José Sánchez Oro, David Cuevas. Bueno, esto yo me he quedado alucinado. Una de dos, o se pegaron por escribir, o cómo es posible que haya tanto bueno en un solo libro. Bueno, esto fue una idea de David Cuevas. Él nos propuso reunir, en total quedaron unos 40 autores, ya ves que hay nombres, algunos autores muy reconocidos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero David nos propuso hacer este libro, pero con un fin benéfico. Este libro tiene 40 autores de los que han cedido sus derechos para la realización de este libro a la ONG Médicos Sin Fronteras. Es decir, el porcentaje que le corresponde de derechos de autor a todos ellos se dona a Médicos Sin Fronteras, más un 5% que nosotros añadimos, que Sidonia añade, por cada libro vendido. Es decir, que el 15% de este libro va a una acción benéfica, a Médicos Sin Fronteras. Y este fue el motivo, digamos, el motivo aglutinador de que se juntaran en un único libro, un libro intenso y extenso, en el que se juntaran tantos autores de tantos puntos diferentes para hablar de temas diferentes. Entonces, cada uno hace una especie de artículo, reportaje que incluye este libro y abarcamos muchos temas relacionados con el misterio, ¿no? Desde los ovnis, la parapsicología, las civilizaciones antiguas, los enigmas en general, bueno, aventuras relacionadas con esta temática. En fin, que son unos 40 reportajes, artículos, que, bueno, yo creo que aportan una visión panorámica muy buena y que, bueno, tiene ese fin, ese fondo y ese fin que es destinar un porcentaje a una ONG, ¿no? Algo que nosotros en Sidonia hacemos desde siempre, desde el primer libro que sacamos hace ya 13 años, ¿no? Es una actitud que, bueno, asumimos desde el primer día y que yo creo que hay otros mundos, pero están en este libro, pues yo creo que es una condensación de toda esa filosofía que entremezcla el misterio que tanto nos gusta y que además aporta ese porcentaje para fines benéficos. El prólogo es de, bueno, de nuestro amigo Manuel Caballal, pero empieza con un dato muy importante. En 1930, tres años antes del ascenso de Hitler al poder y dos antes de su exilio voluntario a Estados Unidos, Albert Einstein, que ya era una institución cultural en Berlín, tras la obtención del premio Nobel de física en 1921, escribiría un pequeño artículo titulado lo que yo creo. En él afirmaba que la cosa más bella que podemos experimentar es lo misterioso, es la fuente de toda la verdad y ciencia. Aquel para quien esa emoción es ajena, aquel que ya no puede maravillarse y extasiarse ante el miedo, vale tanto como un muerto. Sus ojos están cerrados. Saber que lo impenetrable para nosotros existe realmente, manifestándose como la prudencia máxima y la belleza más radiante que nuestras torpes capacidades pueden comprender tan solo en sus formas más primitivas. Este conocimiento, este sentimiento, se encuentra en el centro de la verdadera religiosidad. En ese sentido, y solo en ese sentido, pertenezco a las filas de los hombres religiosos devotos. Un gran hombre, Albert Einstein. Y bueno, y el prologuista, ni os cuento. Pues sí, la verdad que Manuel se implicó mucho en este trabajo. De hecho, además del prólogo, también aportó uno de los capítulos del libro, y que en todo momento estuvo muy presente. Aquí el que más trabajó, sin duda, es David Cuevas, que es todo el trabajo de coordinación, llamar a todos, pedirle a todos, convencerlos. En fin, que el mérito es en buena medida de David Cuevas, y todos los demás hemos hecho nuestra parte. Cada uno ha aportado lo que ha podido, lo que mejor ha sabido, y yo creo que ha quedado un libro que me atrevería a decir que con el tiempo podría ser de culto, ¿no? Es decir, un libro que reúne a tantas personas no es habitual en el mundillo del misterio, sobre todo porque, bueno, siempre hay diferencias, siempre hay enemistades, hay muchas amistades, pero también hay enemistades. No te voy a decir que algunas personas, pues, invitaron a muchas más personas a participar en este libro, de las que finalmente, pues, quedaron aquí. Algunos se apearon, habían presentado, habían entregado su trabajo y luego desistieron. En fin, cada uno es muy libre, ¿no?, obviamente, de hacer este tipo de cosas. Pero aún así yo creo que ha quedado un libro, un libro muy bueno, del que yo creo que en Sidonia nos sentimos muy, muy orgullosos. Está claro, y además es un libro que trata una temática con la que tú me comentaste ese el día que hablábamos de tu libro. Empezaste en este mundillo, digamos, buscando, ¿no?, mirando a ese cielo e intentando investigar con tus posibilidades de la época el fenómeno ovni. ¿Qué es para ti el fenómeno ovni y cómo se refleja en este libro? Pues, yo creo que el fenómeno ovni es el enigma de los enigmas, ¿no? Es uno de mis enigmas favoritos, digamos, en general. Luego, como yo estudié electrónica y, bueno, todos los temas relacionados con el tema de las psicofonías y de los contactos tecnológicos, pues, también es otro de mis grandes temas. Pero el fenómeno ovni le tengo un cariño muy especial porque, aunque parezca un tópico, soy de esos niños que querían ser astronautas. Soy de esos niños que con 11 años se leía todos los días el periódico leyendo cómo se estaba desarrollando la misión Viking a Marte. Quería saber si había vida en otros planetas. La astronomía siempre me apasionó. En fin, yo creo que a veces, no sé si es cierto o no, pero hay cosas que las llevas desde pequeño. Hay intereses y gustos por determinados temas que los llevas desde pequeño. Y el tema relacionado con ovnis, pues, para mí estuvo presente desde niño, ¿no? De hecho, vivía en Buenos Aires, en aquello donde nací, vivía en Buenos Aires en aquella época. Me devoraba las revistas Cuarta Dimensión cuando tenía la oportunidad de que llegara alguna a mis manos. Y siempre leía el periódico en mi casa. Todos los días mi padre compraba el periódico y si había algo relacionado con esta temática, tanto con la astronomía, con los viajes espaciales, con la vida extraterrestre o con el fenómeno ovni, era, vamos, devorado al instante, ¿no? Entonces, es un enigma que cuando tienes por ahí una corta edad, crees que algún día lo vas a resolver. Pero, claro, van pasando los años, van pasando las becas y el enigma continúa, ¿no? Y cada vez se añaden más elementos que te impiden llegar a veces al destino. Puedes resolver un caso, puedes resolver alguna situación, puedes darle una explicación, pero no puedes resolver el conjunto de temas que se engloban dentro del fenómeno ovni. El fenómeno ovni, ¿no? Y luego están los contactados, que quizás también esas visiones acompañadas de mensajes o incluso los llamados visitantes de dormitorio, que a veces no solo se asocian a una cultura más mitológica, quizás esos visitantes de dormitorio, como en algunos casos, puedan ser esos enanitos verdes o blancos o, bueno, ¿no? Como los fantásticos libros que tratan esta temática. Una pincelada, Carlos, ¿qué nos podemos encontrar, por ejemplo, en torno a Jacques Vallée en este libro? Pues este Jacques Vallée, aquí no voy a despedir exactamente qué cuenta, ¿no? Eso es cada uno lo deberá, pero toca un tema que no es, que sí que está relacionado, que algunos relacionan con el fenómeno ovni, que es el tema, su gran tema, ¿no? El tema por el que todos lo hemos conocido. Sin embargo, en este artículo, que fue traducido especialmente del inglés al castellano para incluirlo en este libro, habla de los círculos de las cosechas. Un tema que, bueno, en principio no podrías asociar a Jacques Vallée, ¿no? Porque, bueno, su trayectoria, toda su trayectoria, todos hemos leído, sobre todo, Pasaporte a Magonia, ¿no? En el que, bueno, tratar el fenómeno ovni desde un punto de vista, yo creo que nos trastocó prácticamente a todos, ¿no? O sea que, muy, un tema que en su momento fue muy novedoso y que luego ha seguido una línea, una línea similar. En este caso, Jacques Vallée, pues, habla de los círculos de las cosechas. Un tema que salió inédito en castellano para este libro, ¿no? Y, bueno, pero el libro, volviendo al fenómeno ovni, sí que incluye una buena cantidad de capítulos dedicados al fenómeno ovni, ¿no? Desde casos concretos hasta oleadas de ovnis, como la oleada gallega que analiza Miguel Pedrero, o otros muchos aspectos, como los ovnis en la antigüedad, que, por ejemplo, toca Carlos Canales, bueno, que, en fin, que hay un amplio espectro de temas que en su conjunto, pues, intentan, o espero que lo consigan, hacer una visión panorámica de lo que es este fenómeno totalmente fascinante. Es que no estamos hablando de cualquiera cosa. Yo creo que cuando hablamos de otros mundos, hablamos del fenómeno ovni, estamos hablando del reflejo de la sociedad, o de cualquier sociedad a lo largo de la historia, de cultura del ser humano. O sea, al fin y al cabo, todas las culturas miraban a las estrellas. Fíjate, ¿no? Esos símbolos y la simbología que deja a entrever Goblequitepe, por ejemplo. Estamos hablando de 10, 12, 13.000 años, 15.000 años, y ya estaban ahí, ¿no? Las teorías de los antiguos astronautas, Erick von Daniken, todas esas obras. Hay otros mundos, pero están en este. ¿Qué quiere decir exactamente el título de este libro? Que, como ya hemos comentado, mis queridos amigos, tiene autores de la talla de J. J. Benítez, que ahora le preguntaremos al maestro Carlos algo de J. J. Benítez. Pero, maestro, ¿hay otros mundos, pero están en este? Sí, es una frase muy conocida que ya debe tener. No quiero mentir, pero puede que tenga cerca de los 100 años, ¿no? No, 100 años no, pero bueno, tiene ya unas cuantas décadas y que fue pronunciada por un poeta, ¿no? Pero recoge este libro, el título de Hay otros mundos, primero, para englobar toda una serie de fenómenos relacionados con el misterio, ¿no? Es una frase que también usaron algunas editoriales, como aquella famosa colección de Plaza y Janés, ¿no? Y que refleja, ¿no? Todo el amplio espectro que abarca el libro, ¿no? En algunos casos, en algunos capítulos, el lector encuentra aquí que algunos de los sucesos tienen una explicación, en otros queda abierta la incógnita, ¿no? Y yo creo que buscándole que le dimos muchas vueltas para ponerle un título a un libro como este, era algo muy complicado, y yo creo que esta frase de Hay otros mundos, pero están en este, de ver el exterior y el interior a la vez, pues yo creo que le ha quedado como anillo al dedo, ¿no? Creo que ha quedado muy de acuerdo, refleja muy bien el contenido del libro, ¿no? Especialmente para quienes conocemos el mundo del misterio, sabemos que esta frase no es nueva, ¿no? Que viene ya de, que refleja también, que está muy vinculada a todas las temáticas del misterio. No vamos a hacer spoiler, pero sí que me gustaría que, dar alguna pincelada de algunos temas que se tratan, porque también se habla de esa otra arqueología, y dentro de los autores, ¿no?, que podréis ver, bueno, tenemos, según la temática del libro, tenemos ovnis ante los ovnis, los no identificados ante la ciencia, algo frota sobre el mundo, y bueno, dentro de todas estas partes, hay determinados autores de los que antes hemos mencionado, y en la otra arqueología tenemos, en la página 127, a Jesús Callejo, a mi muy querido Jesús Callejo, al que yo le tengo un cariño muy especial, porque es de esas personas que cuando te cuenta las cosas, o sea, yo creo que es capaz de venderte la Torre Eiffel y te la compras muy a gusto, es verdad, es un crack, además de saber mucho, es muy buena persona, considero que yo tengo a Jesús Callejo como una persona íntegra, que vamos, además, muchísimas veces, y vamos, de hecho, en muchos de nuestros libros, especialmente los que tienen que ver con lugares mágicos, esa colección que tenemos, donde se mezclan los viajes y las leyendas, los mitos, algo que él domina muy bien, muchos de nuestros autores le han pedido a Jesús Callejo el prólogo, debe tener como media docena, por lo menos, de esos libros, tienen prólogo de Jesús Callejo, yo hasta algún momento le dije, oye Jesús, disculpa, te están agobiando, vamos, te están pidiendo, todo el mundo te está pidiendo, y él encantado, pues ha hecho muchos de los prólogos de estos libros. En este caso nos habla de esa otra arqueología, danos una pista un poquito de por dónde nos lleva Jesús Callejo. Bueno, te lo dejo, te lo dejo, Nicolita. Vale. Bueno, Jesús ha hecho aquí una, una serie de, de un repaso a algunos de los enigmas arqueológicos que, bueno, que todos hemos, hemos visto y tanto los conocidos como otros menos conocidos, ¿no? Jesús, además de, de, bueno, ser un gran conocedor de todo lo del tema del folclore y de las leyendas también, ha, 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 de todo eso que está relacionada con, con temas arqueológicos, ¿no? Y que, además, ha viajado mucho y eso, pues, se, se traduce en, en, bueno, en, en parte en esta, en esta aportación de, para, para hay otros mundos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Vamos terminando este vídeo, amigos, es cortito, los que vamos a hacer presentando libros, pues, serán entre 15, 20, 25 minutos máximo y dentro de este libro nos vamos a encontrar, ¿no? Viajeros de lo insólito, sociología del misterio, mitos, leyendas y enigmas del mundo, el cine y sus misterios, cómo no, que aquí, por ejemplo, ya JJ Benítez nos aporta ya cositas, pero me quiero centrar, quizás, mira, tenemos también para psicología científica y en la universidad y periodismo de investigación. en el epílogo, pues, no podía ser de otra manera, JJ Benítez lo titula La Verdad. ¿Nos cuentas algo? Es un pequeño texto que Benítez nos cedió para este libro que hace una reflexión que tiene que ver con todo lo que has leído. Es que no te puedo hacer spoiler, pero bueno, es una reflexión que tiene que ver con si te has leído todo o en parte el libro, porque bueno, entendemos que hay gente que no todos los temas le pueden gustar, ¿no? Pues, si te has leído el libro, pues, es una reflexión sobre un poco la búsqueda del misterio, bueno, una reflexión relacionada con la temática del libro. Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí si quieres. No es muy extenso, pero que encaja perfectamente como broche final de este libro. Pues nada más, maestro, muchísimas gracias. La semana que viene traemos otro título y a vosotros que estáis ahí recordar que Ediciones Cidonia no solamente edita libros, sino que además cede una parte que ahora nos lo va a recordar Carlos a qué tipo de proyectos, Carlos. Mira, con el paso, claro, llevamos 13 años con esta iniciativa, el primer libro lo sacamos en el 2007 y, bueno, cedemos el 5% de los beneficios porque en principio pensamos que cada libro atribuirle a cada libro un proyecto, pero eso a nivel práctico no era viable, ¿no? Entonces juntamos cada año los beneficios de la editorial, el 5% de esos beneficios van a un proyecto concreto y hemos colaborado mucho con Médicos Sin Fronteras, hemos colaborado con la Fundación Vicente Ferrer en la India apoyando un proyecto sobre emprendimiento de mujeres, hemos apoyado iniciativas pequeñas, privadas de traslado de material escolar a pueblos perdidos de los Andes, bueno, muchísimos temas diferentes, ¿no? tratamos de diversificar y después otros relacionados con la ecología como la reforestación, por ejemplo, ¿no? Cada año destinamos a un proyecto concreto para, digamos, hacerlo algo más sustancial, ¿no? Y que tenga, que sea más efectivo, ¿no? Y si antes, como te decía al principio, íbamos un poco disparos relacionados con cada libro, pero entendimos que es más práctico y más contundente hacerlo así, ¿no? Destinar cada año a un proyecto. Pues ya sabéis, mis queridos amigos, Carlos Gabriel Fernández, 50, ¿cómo era? 50 lugares mágicos de Galicia, su libro. En este caso, hablábamos de hay otros mundos, pero están en este con nada más y nada menos que 40 autores que yo creo que a todos los que nos seguís, a nosotros, a otros canales, conocéis más que de sobra y es una auténtica maravilla de libro buscarlo, Editorial Cidonia y si fijaos lo bonito de todo esto, que si lo encontráis en una librería que lo vais a encontrar seguro y si no se lo pedís a vuestro librero, no solo vais a colaborar en que ese librero se pueda mantener un poco más, sino que además Cidonia el 5% del beneficio lo va a donar, pues como bien ha dicho Carlos a otra otra función, dime Carlos. Bueno, que este libro es la excepción, aquí es el 15% porque los todos los autores que han participado, que le agradezco una vez más ese detalle, se den su 10%, que es normalmente lo que se paga de derecho de autor y nosotros aportamos un 5% más, entonces este libro sí mantiene esa vinculación directa de cada libro vendido, pues el 15% va a Médicos Sin Fronteras. Pues, no se puede decir más alto, pero no más claro, buscarlo en vuestras librerías, pedírselo a los libreros, Ediciones Cidonia, hay otros mundos pero están en este, el próximo día, la próxima semana, otro libro con Carlos Gabriel Fernández, muchísimas gracias amigos, nos vemos otro ratito, gracias Carlos. Gracias. Gracias.